Más o menos, a las 10 y a las 50 de la mañana, la persona policía toma conocimiento que hay en el hotel residencial FB, ubicado en calle Erigoyen, en una de las habitaciones había una persona sin vida. Se concurre al lugar y se corrobora la información, por datos recabados, en una de las habitaciones que había sido alquilada alrededor de las 3 de la mañana por una pareja joven y una criatura, por motivos que todavía se tratan de establecer y conforme a algunos testimonios, que se escucharon como una pequeña discusión, termina en el desenlace que quien se encontraba alojado ahí toma la determinación de quitarse la vida. Por el momento estamos trabajando sobre la hipótesis de un suicidio, pero estamos a la espera de los resultados de la autopsia para determinar si sería un suicidio o si había alguna otra causa que investigar. ¿De dónde son oriundos? Las dos personas son oriundos de acá de Cutralco. ¿Y la menor también? ¿Tiene alguna relación familiar? El menor que se encontraba es hijo de la señora, una chica de 22 años. La persona fallecida sería de aprecio forma y de 29 años de edad. En horas de hacer...